hola qué tal amigos y amigas del signo de tauro les habla su amiga isabel ridón espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de tarot de amor para saber qué es lo que viene para ti las próximas semanas de este mes de marzo de 2022 vamos a utilizar estos oráculos y estos tarots y vamos a comenzar con muchísimas ganas para ver qué viene por ahí pero antes te tengo preparado este un decreto para atraer el amor espero que te guste y ahí te va dice soy merecedor o soy merecedora de tener a mi lado al amor de mi vida estoy en proceso de atraer a mi vida mi alma gemela doy gracias a la vida por darme la capacidad de amar y ser amada o de ser amado toda la energía del amor está en mí me abro totalmente al amor estoy listo o estoy lista permito que el amor me encuentre estoy determinado a atraerlo o determinada a atraerlo hacia mí respiro amor cierto amor el amor trae alegría y energía a mi vida estoy lista para volver a amar he perdonado y he olvidado y es momento de seguir adelante estoy lista o listo para el amor bien vamos a analizar la energía tuya y de tu persona especial bueno muy contrastantes las energías por tu parte tauro hay mucha complicación mental el no saber exactamente qué terreno estás pisando el si avanzas el si hay que esperar el qué es lo que hay que hacer y es básicamente porque tu persona especial tiene otras opciones en cuestiones amorosas y no te está poniendo como prioridad sin embargo si piensa en ti la carta de la fuente de tu persona especial o de tu destino amoroso si no tienes persona especial pues es básicamente una persona muy atractiva con mucho poder una persona sociable agradable una persona con muchas cualidades pero también sumamente atractiva y por ahí hay un doble filo tauro porque pues atrae muchas personas no sólo a ti por eso hay mucha competencia y por eso te sientes tan confundida o tan confundido bien vamos a ver con este tarot que es lo que te dice a ver si sale una tirada perfecta en cuestiones amorosas como hace ratito me salió a ver qué viene para mis queridos tauro qué energías están por ahí tauro solo un ascendente o venus tira general toma lo que te resuene recuerda tauro que es una tirada para un colectivo y quizás no todo te resuene o quizás otras cosas si tú toma lo que más que convenga y lo que consideres que es de acuerdo contigo bien esta carta te representa a ti tu pareja ideal o tu destino amoroso y lo que viene en estas semanas de nuevo me habla de mucha competencia con tu persona especial muy atractivo muy atractiva o muy interesante o muy jovial algo tiene esa persona que mucha gente le persigue bien tú cómo vas a estar estas próximas semanas con el 9 de pentáculos en el aspecto económico vas a estar muy bien viene un logro importante para ti los frutos de tu trabajo mucha competencia en cuestiones sentimentales muchas personas interesadas en la misma persona que tú el 6 de espadas como que listo lista para abandonar esta conexión porque sientes como que no eres correspondido o no eres correspondida y ya estás como que cansado o cansada de esperar la energía de tu persona especial o de tu destino amoroso el mundo la carta del 6 de copas y la carta de las de espadas esta persona cierra un ciclo con el pasado quizás se acaba de terminar una relación amorosa que duró bastante tiempo esta persona tiene nostalgia por algo que terminó y en las de espadas nos dice que va a intentar buscar otra persona otra oportunidad quizás seas tú tauro pero si eres tú la relación del pasado esta persona quiere cerrar ese ciclo pero aún así sigue pensando en ti la conclusión lo que va a suceder nos dice que aún tienes posibilidades con esta persona que no decaiga su esfuerzo que no decaiga pues tu ánimo a la carta de las estrellas nos dice que si hay una posibilidad y el 8 de barras nos habla de que vas a recibir un mensaje de parte de esta persona que ese hilo rojo aún no se ha terminado sigue pensando en ti sigues en su mente en su recuerdo y en su corazón y aún hay una posibilidad así que no la pierda esta hora vamos con el talos laisir a ver qué te va a decir por ahí qué más te puede decir en cuestiones amorosas que vienen las próximas semanas para está ahora en cuestiones amorosas sol un ascendente o venus que viene para está ahora nostalgia recuerdos por un amor perdido sin embargo viene a otra persona presente una copa pero no es lo que tú estabas buscando alguien viene a tu vida alguien viene de regreso pero viene lentamente está guardando los sentimientos hay cosas que no te quiere desvelar y hay cosas que siente por ti muy fuertes pero siente que al momento de decirte lo puede perder poder puede perder valor puede perder este pues atracción puede sentirse menos tiene miedo a enfrentarse a los sentimientos que tiene por ti sin embargo viene hacia ti si es una persona extranjera o alejada regresa toma un boleto de avión y viene hacia ti esta persona te encuentra sumamente atractiva interesante viene de regreso esta persona pero tú estás listo lista para abandonarla quizás porque es lo que mismo hizo contigo en el pasado las cartas invitan a tener paciencia y a ocupar tu mente de otras cosas no te necesitas obsesiones con un amor o con una persona vamos a ver qué te dice el fairy tale esa sería una cartita esa es la carta de la guadaña rompes con todo el pasado para comenzar de nuevo alguien está de nuevo guardando los sentimientos hay una montaña un obstáculo con una persona que parece inaccesible piensa mucho en ti hay un secreto importante puede ser un triángulo amoroso pero muy pronto esto se rompe y regresa a tu vida viene con una propuesta con una solución que quiere volver a ver quiere tener una cita contigo se encuentran totalmente diferentes sin embargo esta persona sigue siendo el amor de tu vida la posibilidad de ser reencuentro la posibilidad de comenzar pues un noviazgo o un matrimonio aunque hay ciertas nubes y ciertas dudas por ti por una tercera persona en discordia en esta conexión cuál es el mensaje de los ángeles para mis queridos tauro que no te detengas que sigas adelante que esperes a una mejor persona que no necesitas preocuparte ni actuar simplemente esperar que aquí viene algo mucho mejor me lo dicen varias veces tauro como que no te conformes con un ex o con alguien que viene de tu pasado aquí viene algo mucho mejor que confies en tu verdad en tu yo interior en tus días angelicales espirituales y que aquí viene un gran gran cambio no sé si vas a estar listo lista para lo que viene pero sujétate muy bien es como si fuera una rueda de la fortuna vamos con unos mensajes de mi oráculo que si son un poquito contradictorios es que significa que son de dos personas diferentes aunque vamos a ver qué mensajes trae mi oráculo dice si algo no te gusta cambia el otauro anímate vas a recibir mensajes de amor próximamente en las próximas semanas sabrás quién es tu verdadero amor tu intuición te lo va a decir no idealices a nadie no te obsesiones con nadie simplemente fluye se termina un periodo de espera con una persona pronto recibes noticias esta persona te ignoró te traicionó ahora se da cuenta de que te adora ya para que te buscará ten calma vas a descubrir a tu enemigo enemigos ocultos crisis emocional que pronto se termina con la llegada de esta persona y hay una persona que te miente así que tienes que identificarla bien tauro en amigos y amigas de tauro eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como hacer en francés a la próxima suscríbete suscríbete suscríbete